Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a hacer un vlog, estamos aquí con Rafa que en este caso estoy utilizando su cámara con un objetivo gran angular para que podamos ver todo y grabar en primera persona y él está por aquí con mi cámara, como podéis ver, que nos va a hacer algunas tomitas extras así que en este vídeo vamos a analizar cómo está la situación aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, acerca del coronavirus así que vamos a dar una vuelta primero por este parque, es el parque más grande que hay aquí en Zaragoza y es donde vamos a ver si hay mucha gente, poca gente, ya que hoy como podéis ver estoy en manga corta y es un día perfecto para salir a la calle a dar una vuelta y ver cómo está la situación Bueno, pues así ya de primeras acabamos de entrar a lo que es el parque, como veis ya estamos dentro está por aquí Rafa pillando algunas tomas y la verdad sí que es cierto que se nota un poco más vacío de lo habitual como he comentado hoy es un día para estar en manga corta, hace calor, estamos en plena primavera y la verdad es el día perfecto para salir a la calle pero os voy a hacer un poco una panorámica de cómo está este parque para que veáis lo increíblemente vacío que está ahora mismo Cabe destacar que hoy es jueves por la tarde, es el típico día que sueles salir con la familia, con tus abuelos no sé, es muy extraño que esté tan vacío no sé, es lo increíblemente vacío que está listo no sé, es el típico de la calle Y bueno, gente, como podéis ver, literalmente estamos dando una vuelta por todo lo que es el parque y es que nos encontramos alguna persona, pues a lo mejor alguna persona mayor sentada en un banco pero sobre todo nos encontramos gente que no es de aquí, o sea, gente extranjera y es súper extraño porque la gente de aquí no sale de sus casas pero la gente extranjera que está aquí de vacaciones o por lo que sea, sí Bueno, vamos a seguir dando una vuelta, en este caso ahora vamos a cambiar de este parque a un jardín botánico que hay hacia allá Hecho por mi abuelo, chavales, este parque está entero hecho por mi abuelo ¿Literalmente? Sí, sí, spam, spam del abuelo Verdaderamente podría estar blogueando durante minutos y minutos de este parque pero es que literalmente damos vueltas y vueltas y no encontramos a nadie Normalmente estos sitios, un día como hoy, que es un día de sol, calor, suelen estar a reventar de gente Bueno gente, pues abandonamos ya lo que sería este parque como habéis visto, pues está bastante más vacío de lo normal y ahora vamos a ir a dos supermercados El primero de ellos es uno en el que creemos que va a estar todo lleno, no va a haber mucha gente comprando El segundo de ellos es uno en el que hace dos días fuimos a comprar la merienda, o sea, un día normal y corriente y estaba la gente comprando a montón En cada cajera, pues a lo mejor había 20 personas con dos carros cada persona, una auténtica locura Además de eso, estanterías muy vacías y todo, así que vamos a ver cómo estaba hoy ¿Cómo crees que va a estar hoy la cosa? ¿Mucha gente? Yo creo que el Alcampo va a estar como siempre prácticamente y el Mercadona de Aragonia va a estar lleno y vacío Lleno de gente y vacío de cosas Bueno, pues vamos ahora de camino al primer supermercado Creemos que va a estar todo bien y que no va a pasar nada Voy a intentar grabar tomas mías hablando y también pillar tomas de lo que es el entorno en sí Y a ver qué tal queda ¡Gracias! 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 Bueno gente, pequeño fail me acabo de dar cuenta de que tenía el micro apagado Es una cámara que yo no suelo usar, un micro que no suelo usar y el micro estaba apagado Así que lo que he grabado de audio dentro del supermercado no se me ha escuchado El caso es que como habéis podido ver me ha sorprendido el hecho de que estaba todo vacío O sea, faltaban huevos, papel higiénico, aceite y cosas de plástico Ha sido extraño porque de normal este supermercado suele estar lleno de cosas No suele ir mucha gente a comprar y hoy había mucha menos gente de lo normal Y segundo había cosas como habéis visto que no había, o sea, literalmente súper raro Así que ahora gente vamos de camino al segundo supermercado Ese que hace unos días, como os comenté, estaba completamente vacío No había prácticamente nada para comprar y la gente estaba comprando compulsivamente Así que nos vemos ahora cuando estemos llegando, que todavía tenemos un ratito caminando Por lo menos aquí en la ciudad donde vivo yo, en Zaragoza, los colegios siguen funcionando sin ningún problema Todo el mundo sigue yendo a clase y al trabajo con completa normalidad Eso sí, dentro de lo que cabe, obviamente Bueno gente, vamos a ir ahora al segundo supermercado pero nos acabamos de enterar de algo de la hostia Nos acaban de decir que vamos a estar 15 días sin clases ¿Os acordáis hace nada que os he dicho que por lo menos aquí todavía había clases? Pues es que las habían prohibido en Madrid, Barcelona y algunos sitios así Pero aquí seguíamos yendo a clase Lo curioso es que ahora también han prohibido las clases aquí, así que 15 días en casa Pero bueno, vamos a entrar al segundo supermercado a ver cómo está Porque creo que va a estar bastante peor Vamos a intentar grabar todo lo que se pueda Porque ya os digo, aquí es muy complicado grabar Porque en cuanto te ven con la cámara te dicen que cortes y que no grabes Así que vamos dentro a ver qué se puede hacer ¡Gracias! 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 Y bueno gente, como podéis ver ya hemos terminado Damos por terminado este mini reportaje que hemos hecho La verdad es que al final, como habéis visto, hemos hecho varias tomas en el Mercadona Y la verdad que nos han terminado echando del sitio Primero yo he hecho algunas tomas así como disimulando para que no me viese ni nada Porque grabar en estos sitios no suele ser fácil Luego Rafa, que bueno, ya sabéis que me ha estado acompañando durante todo el día También ha hecho algunas tomas, a él le han pillado directamente A mí únicamente me han preguntado si estaba grabando y les he dicho No, no, no estoy haciendo nada, tengo la cámara apagada Obviamente luego han visto a Rafa que estaba así y obviamente la han pillado filmando Le han dicho que tenía que pedir una especie de permiso para poder grabar Entonces yo iba a preguntar a ver dónde podíamos preguntar si podíamos grabar o no Porque solo no estamos haciendo nada malo Simplemente queríamos documentar una situación que está habiendo aquí ahora mismo Entonces ha sido cuando ya ha venido como la dueña del Mercadona Una señora que no iba vestida con el uniforme de trabajo Y nos ha dicho que no se podía ni grabar ni hacer fotos Y que estaban ya cansados de que vinieran periodistas y gente a hacer foto y vídeo Así que finalmente nos hemos terminado yendo de este sitio Entonces, bueno, pues ahora mismo vamos a estar 15 días sin ir a clase Mañana es el último día al que vamos a acudir a clase Esto se ha ido a las manos completamente Había pasillos enteros vacíos Y eso que en este segundo supermercado no hemos podido grabar todo Como os digo, había pasillos enteros vacíos que justo no he podido filmar Ya que esos pasillos estaban más adentrados dentro del supermercado Y cuando nos hemos ido acercando nos han dicho que no se podía ni grabar ni hacer nada Así que ya sabéis gente, espero que os haya gustado este vídeo Vais a tener por aquí abajo tanto el canal de YouTube como el Instagram de Rafa Que me ha ayudado muchísimo en este vídeo Os voy a dejar también por aquí escrito el Instagram del canal Donde por ahí he subido algunas historias Y siempre os voy a estar avisando de este tema con las noticias de la actualidad Así que ya sabéis, ir a seguirme ahí El canal de Twitch que os lo dejo justo en medio de la pantalla Que bueno, ahora estos 15 días en los que no voy a ir a clase Y todo el mundo va a estar en casa por lo menos aquí en España Pues oye, habrá que hacer directitos Y ya, sin nada más que deciros chicos Os invito a dejar un like en este vídeo Comentarme aquí cómo estáis viviendo la situación del coronavirus en vuestra ciudad Y ya, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo Adiós